Mi nombre es Carlos Díaz, I am the preacher, colegio de vocaciones para adultos, 12 and 11. I am the preacher, I am the preacher, colegio de vocaciones para adultos, 12 and 11. I am the preacher, I am the preacher, colegio de vocaciones para adultos, 12 and 11. I am the preacher, I am the preacher, colegio de vocaciones para adultos, 12 and 11. I am the preacher, I am the preacher, colegio de vocaciones para adultos, 12 and 11. I am the preacher, I am the preacher, colegio de vocaciones para adultos, 12 and 11. I am the preacher, colegio de vocaciones para adultos, 12 and 11. Gracias por ver el video.